¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con el Drifting Lands, el juego de navecitas que ya conocéis. Y como no vamos a ir al centro del comando, y vamos a jugar la misión 12. Le suelta 3 objetos raros de cualquier tipo a través de tu airlock cuando recibes la señal. ¿Y este? Este es para hablar. Bueno, vamos a hacer la 12. O sea que tenemos que soltar 3 objetos raros. Por eso no debieron de darme la misión como hecha, ¿no? ¡Qué nave más cuque! Mola este disparo. Uh, me confundí de... de botón. Vamos a por esto. Venga, ¿dónde están las naves? Vamos a reventarlas a todas. Todas las tomamos por saco. ¡Qué power tiene este disparo! Bueno, me encanta este disparo. ¡Buah! ¡Qué mierda! Ahora sí. Vamos, hacemos un hueco por aquí. ¡Vamos a pasar! ¡Uh! ¡Mierda! Un poquito de vida. Vamos a pasar. Vale, destruida. Vamos a coger todo esto. ¡Uf! ¡Asquerosas! ¡Moríos! ¡Guau! La cantidad de cosas que me han dado. Me curo un poquito por si las moscas... No estoy mirando mucho la vida. Vamos a meternos aquí en el medio y reventarlos. Vamos a coger todo esto. Coño, ¿y eso? Coño, ¿y eso? Coño, ¿y eso? Pues sí por aquí me va a hacer un poquito de vida. El escudo a ver si sube rápido. Vamos a ver si podemos destruir todas estas. ¡Uf! No. Demasiadas. Bueno, esto ya sí. Vamos a ver si podemos destruir estas mierditas. ¡Buah! Todo lo que me han dado por aquí. ¡Uh! Voy a pasar. ¡Uh! Dejamos todo esto. Bueno, es bien por detrás. Mierda. Curo un poco. Joder, lo he dejado a puntito. Casi muere. A ver si me puedo cargar estas. Vale. Una derecha. Mierda. Ahora. Ya está. Ya está. Vamos a por sacar. Y aún así me han reventado un poco, ¿eh? ¡Uh! Voy a pasar. Mierda. Mierda. Estoy un poco jodido, ¿eh? Jodo. Pongamos esto. Vale. Hay que soltar. Raros, ¿no? Dijo. Este es raro. Este es raro. No tengo más raros, ¿no? Un poco común. Quitaremos alguno poco común. A ver si nos vale. Pero en teoría decía raros. Un poco común. A ver si nos mejoraba. Este lo tiramos. A ver si así ya les vale. Ya está. Uh, se puede manjar con el ratón. Misión fallida. Hijos de... Hijos de puta. Solo tenía dos raros, cabrones. Vamos a intentarla de nuevo. Pero es que solo tenía dos raros y tengo que soltar tres. Tendré que hacer lo mejor. No, a veces no es muy... No consigo ser... O disparar donde quiero, ¿eh? Uh, se me va la pinza. Mierda. Vale, vamos a ver si podemos. Tres raros, venga, tres raros. Tenemos que poder. Me cago en diez. Estos capullos que me han dado. Vean pues. Al en aqu detta... Vamos a portar su ultima ditado. Loドianzando. Vamos a pl� условissement. Venga, hombre. Vamos a por esto. Vale. A ver si desde aquí puedo matar unos cuantos. Unos cuantos, las máximas posibles, claro. Aquí cojo todo. Buah, no me va a dar tiempo eh. Agonshu. Cogemos todo esto. Esto de aquí atrás. Uff, mierda. Va por el saco. Una más. Y esta mierda, no me ha dado tiempo. Buah, no voy a poder con todos. Ni de coña eh. A ver si con la lanza esta me da algo interesante. Uff. No va por saco hombre. Ay, metiéndome en todo el rollo. Uff, uff. Jolien, es que es mucho esto. Mucha liada. No puedo curarme todavía. Ahora si. Uno muerto. El otro muerto. El otro muerto. Cho yo. Holien. O. Mierda, ahí me ha dado Voy a pasar Y cojo esto Es que no tengo tres raros Suelta el paquete ahora Es que, hijos de ¿Y esto? Único Tampoco es que me mejore mucho Velocidad de ataque Y el resto lo pierdo todo Bueno Oportunidad de hacer Una retira automática Voy a soltarlo todo Esto igual molaba No Ahora que no valga para nada Ya veréis Completada Menos mal Ya está Vamos al hangar Igual es en las dos pasadas No lo sé O igual el que solté me da Nueva habilidad Disponible Antiplasma Vale Tengo 20.000 Bueno, por ahora no voy a comprar nada Y me voy a ir Más que como lo solté todo Voy al centro de comando Y voy a Uh, nueva misión Vamos a hacer primero esto Que es más hablar que otra cosa A ver que nos cuentan Por lo menos ya hemos pasado esa Menos mal A ver El bar Tuguria este ¿Dónde está ella? Nuestro pobre es un vampiro, eh ¿Eres tú? Buscando a alguien ¿Sí? Ah, este soy yo el de Yu ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Amber? Soy el hermano Simon y Amber, Amber El nombre Suena como un timbre Amber, eh No No se lo diré No me lo digas Ah, la tengo Amber Es lo que iba diciendo todo el rato Mujer Piel Oscura Pelo Curly Será cardado No se Una tendencia Tendencia A golpear Y Locked up No se lo que significará Contra ella ¿Qué? Sí, sí Pienso a eso Es una chica Y yo No tengo No Frigin No me acuerdo de ser También No tengo idea Dónde está O estaré Ahora Lo mentiroso es Oh hermanos y hermanas Arrepentíos de vuestros pecados Porque Vosotros No sé París No sé qué significa París Sois un desastre Es un desastre Y ayúdame Gran guía Tú vas a arreglar la situación O todos los civiles Hijos Y viejos Eh ¿Sandrarán? Traducir libre Acordaos A lo largo de estos preciosos arcos tuyos Corerio Las tropas corerianas aparecen Parece que Está loca No tienen Ah, tienen la loca idea De que nosotros Podríamos rezar Fácil Podemos Poder rezar para ellos Eh Prueba que están Que están Están equivocados Y puede que Te asuelva De alguna de tus pecados Niega O sea Reñiga O Rehusa Y serás castigado Este está Como una puta tella, ¿no? No sé qué cojones quería 12 Vale, vamos a hacerla Que sería la misión Como la anterior Pero Las misiones que nos encargan Desde Elbar El puto loco este Que parecía un sacerdote O algo así Y como hemos tirado Todos los Todo lo que hemos conseguido Notemos una mierda Uh Toma Capullo Toma 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 Y estos disparos De mierda Toma Toma Vamos a coger esto Vida no necesito Bueno, no Voy a coger igual Estos mierdas No me gustan los rayitos Que sueltan No me No me quedéis bien Mierda Me han dado Vamos a coger Estos también Vamos a coger Voy a acercarme Y toma A la mierda O estás Coño de nada Son estas Son mierdas Bueno Por lo menos Estoy aguantando Y me están quitando Solamente Scoop Bueno Ya me han quitado Un poco de vida Pero tengo para curarme Aquí también para curarse Lo he cogido Vamos a reventar estas Y esto de aquí Va Un disparo Que me ha dado Coño Vais paritos Que soltáis Mierdas Jolín Aguantan Coño Me gusta Fodo Mierda Si la mataba Te den por saco Estos son enemigos nuevos Voy a curar un poco No me gustan nada Estos mierdas Tengo que venir aquí Y reventarlo Uno Dos Y tres Vamos por si Vámonos aquí atrás He cambiado la música Esto es chulo esta Uy Mierda Vamos a coger La vida No nos hace falta Bueno No vamos mal No No Este es un hoste. Un apósito. ¡Qué capurón! Estos siguen con sus disparos. Un hoste. ¿Cómo aguantan? ¡Jabrones! Me aguanto un montón, eh. Muerte, hombre. Vale. Nos curamos. Misión completada. Esto fue un poco más chungo que el resto, eh. Vale. Vamos a ir al hangar. Y vamos a ver qué nos han dado. Esto no nos mejora tampoco. Escudo. Bueno, esto lo ponemos aquí. Esto no nos mejora, pero... Es que me gusta bastante el arma que llevo. Esto, en principio... Es mejor que lo que tenemos. A ver. Esto no nos da un poquito más de armadura. No creo que nos merezca la pena. 240 de DPS. Es... No sé si arriesgarme. Es que esta me gusta mucho. 421. Esta sube mucho, pero... Esta armadura tampoco es que mejore demasiado. No me han dado así nada del otro mundo. Yo creo que voy a venderla. Menos... Esta. Pero esta... No sé. Por probarla, eh. Esto vamos a ponerla aquí para saber que no tenemos que venderla. Eh... Vale. Vamos aquí. Y vendemos todo esto. Rara. Bueno, lo que queremos conservar es esto. Así que hay el resto. Podemos venderlas todas. Vale. Muy bien. Pues... Vamos a... probarlas, ¿no? Iremos a esta. No hay tiempo para perder. Hmm... No sé. Es jugármela con un arma nueva, eh. No puedo repetir estas. Venga. Vamos a esta nueva. ¿Y esto? No hay tiempo para perder. No hay tiempo que perder. Tus habilidades... Rangos... Vale. Empezamos. A ver si no me revientan, eh. Que sea buena este arma. Bueno. Tampoco... Me desagrada mucho. Porque el... Los primeros disparos... Son... Centrados. Y... Yo creo que... Valdría... Contra naves... De estas grandes... Bueno. Igual tengo que acercarme un poco. Uh... Esto es un jefe. Esto es un jefe. ... Que. Joder. 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 ¡Co.jones! Cojones Cojones Claro, esto lo perdí Porque si me mataban lo perdían Vale Esto es lo que pasa Y no tengo nada para sustituirlo Esto es lo que pasa con no te mata Y no puedo robarlo Parece que no Bueno Pues ya vemos que esto es un jefecillo O sea que Jodido ¿Qué arma tenemos? Que me he vuelto a poner la que tenía ¿Y esta? Vamos a probar con la 13 Qué putada Es que Se me metió justo encima El bicharraco El jefazo Hijos de Hijos de puta Me parece que voy a estar un poco Jodido Son difíciles estos cabrones Estas fases ya son un poco más chungas Hijos de Hijos de puta ¿Por qué no os morís un poquito? Y me dejéis en paz Es que esto se cuenta un montonazo Resultan estos mierdones Mierda Mira aquí tengo para curar Voy a coger esto Voy a coger esto Y ya esto Venga muerta Venga muerta Tú también No puedo disparar muy frontalmente Jolín Se me escapan Voy a coger esto Es que este gordón Aguanta de su madre Me lanzo esta mierda Minas Ahí está Bueno pues Algunos de estos minas Me siguen Uh Que tengo que curarme Vale A ver si puedo con todos No puedo curarme todavía de nuevo Ahora sí Mierda Estos misiles De los cojones Mierda Esto me lo he comido Pero de lleno Esa mierda A mamarla Hombre Con los disparos A ver estos Muérete Muérete Hombre No me aguantan estos Mierda Y encima estos Quedan invisibles Venga Muérete Curo un poquito Uff Ya está A ver que me han dado Ya puede ser algo bueno Porque Te he perdido Una de las mierdas Que tenía Vale Miramos todo Bafura Esta arma No sé que tal Será Mirar Por lo menos Para sustituir El que tenemos Que nos había cascado Ehhh Nos quita un poco de vida No sé si será bueno El casco este parece un poco mejor Quita un poquitín Daño crítico De probabilidad de crítico Pero mejorar la habilidad De la lanza Tampoco me interesa mucho Yo me voy a quedar Así como estoy Y este arma Que he hecho con la otra No paso Que la he vendido Ah no Estaba aquí Pero en teoría Es peor Entonces No sé que hago Con esta mierda aquí Bueno Estuve a venderlo Podría probar esta Y esta la voy a guardar Que no se me pase Lo vamos a vender Todo Menos Nuestra arma Uy Será rara Algo por esto Bueno Yo creo Vamos a dejarlo aquí Y ya Tengo suficiente Con morir Una vez Por Por vídeo Y bueno Este es El jefe Igual Juego antes Esta Por los pecados Antes de Meterme De nuevo Con el jefe Bueno Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Darle leito arriba Suscribiros Y nos volvemos a ver En otro vídeo De Drifting Lands Así que Nada Hasta luego Que cabrones Que me mataron Y me quitaron Un objeto Raro Pero Ultra raro De cojones Que hijos De la vida Que 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 Y nos volvemos a ver